Y ahora el no va más de la novena y la cuarta. Bien, una vez las vamos alternando. Una vez la novena y una vez la cuarta. Una vez la novena y una vez la cuarta. Primer acorde, re, fa, la, re, fa, la, mi. Y ahora la cuarta, porque esta nota, que es la octava, ahora va a ser la cuarta. Y hace una melodía muy bonita. Mi. Y esta nota es la novena. Y aquí reproducimos si, novena y novena. Cuarta. Novena. Si, si. Bueno, etc. La novena y la cuarta. La vas alternando. Podríamos probar lo contrario. Primero la cuarta. Pero aquí. No estás. La melodía no continúa igual que en la otra, que la tiene un truco fácil. Esta tienes que buscar un poco más. Si te gusta, pues, trabajalo un poco. Lo observas, que tampoco es tan difícil. Aquí tenemos, en vez de mi, tenemos sol, fa, fa. Y ahora pones la novena. Esa es la tercera. La cuarta. La tercera. Y ahora la novena. Ya está. Y por fin, pues bueno, tú haces la bolladura que quieres cuando quieres. Porque hemos trabajado con la cuarta y la novena. Pero, ¿y la sexta? La sexta es bonita también. Si, la, la. No, dice tanto como la otra, pero quizá la prueba sí. Si, la, la. Con cuarta y sexta. La, la. Fa, mi. Sol, la, la. O sea, que hay muchas posibilidades de hacer apoyaturas. No estoy diciendo más que apoyaturas superiores. No os quiero contar nada con las inferiores. Esas las pruebas de vosotros. No las voy a poner en ningún vídeo porque ya es cansado repetitivo. Tú ya sabes tomar iniciativas. Si te digo apoyaturas superiores, tú dices, y la inferior, y la doble, y la primero. Todo eso funciona. Re, do, mi, re, la. Si, la, do, si, fa. Do, la, la, do, re. Fa, na, sol, la, sol, si, la, re, do, la. Re, do, mi, re. Un doble floreo. Re, mi, do, re, do. También puede ser al revés. Si, la, la, do, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, fa. Lo que tú quieras. Y ya viene la melodía ahora libre. Libre como el viento. El bajo hace los acordes y todo. De hecho, la melodía. La sirena 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 Diviértete con el caballo pasión Por favor.